Bueno chicos, aquí estamos en un nuevo video Pues el video, no sé, mi capturadora tuvo algún serio problema ahí No pude entregarles a la hora la verdad el color del humo de las ruedas En total la colocamos verde Y no quería dejar desapercibida la salida, excelente vamos de día La salida de mi sultán La verdad pues, hombre, les pido disculpas por el tema de la capturadora Pero, uh, vamos a ver Uy Suena, suena Uy, ya lo estrené Epa Muy, 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 muy Epa, epa, uh, uh Está, aguanta, el auto, el auto se comporta, el auto se comporta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Vamos a ponerlo aquí a la luz Eh Bueno, ahí tienen mi Karim Sultán Excelente diseño, me encantó Me encantó el auto O sea, me gusta como quedó Y Corre, uy, corre, 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 muy bacano Corre muy bacano Creo que quedó con Uh, quedó con clasificación super En el otro Sultán era O sea, el que nosotros tuneamos en los Santos es Eh, otra clasificación es Clasificación deportiva Perdón, señor Eh, sí, este quedó super O sea, este al lado de un T20 Habrá que mirar a ver qué tanto corre Vamos a ver si en estos días Me reúno con Mi amigo Denis Y mi amigo Alex A ver si Le hacemos una prueba de velocidad a este auto Ya ustedes me dirán Con qué autos quieren que los Probemos Ok, ahí está entonces Mi nuevo Karim Sultán Y espero les haya gustado el video No olviden suscribirse y dar like Reflexo प्क